Yo soy feliz cantándole a mi Cristo Yo soy feliz cantándole a mi Dios Fue Jesucristo quien me dio la vida eterna Fue Jesucristo quien me dio la salvación Fue mi Jesús quien vino a este mundo Fue mi Jesús quien carne se manifestó Fue mi Jesús que murió en el Calvario Y que por todos su sangre derramó Fue mi Jesús quien vino a este mundo Fue mi Jesús quien carne se manifestó Fue mi Jesús que murió en el Calvario Y que por todos su sangre derramó Ahora le canto y le sirvo a Jesucristo Con toda mi alma y con todo mi corazón Porque Él solamente se merece la gloria Porque Él es digno de toda la adoración Amado hermano que le cantas a mi Cristo Este consejo a ti te doy con mucho amor Irte a Cristo con ánimo voluntario Para que Dios te llene de gran bendición Fue mi Jesús quien vino a este mundo Fue mi Jesús quien carne se manifestó Fue mi Jesús que murió en el Calvario Y que por todos su sangre derramó Fue mi Jesús quien vino a este mundo Fue mi Jesús quien carne se manifestó Fue mi Jesús que murió en el Calvario Y que por todos su sangre derramó Fue mi Jesús que murió en el Calvario Fue mi Jesús que murió en el Calvario Fue mi Jesús que murió en el Calvario